Música Este Volkswagen llegó de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato Cruciendo una instalación del taller Racing Car Audio Música Son de la marca mexicana Red Thunder Música Ahí vemos que los medios son de la marca mexicana War Audio Y el par de subwoofers son de la marca Eleven Audio Música Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni pobrecía Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni donde estaba Música Música Me gusta mucho el trabajo de fabricación que hicieron en la tapa de las puertas Música 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 Música